¡Silencio! ¡Muy bien! Iniciamos en tres, dos, grabando. Bienvenidos a su programa de investigación periodística Impactarte con el Arte, con ustedes, sus docentes, investigadores creativos, Guerrero y Jaime Lías. Bienvenidas y bienvenidos a apreciables televidentes que nos siguen desde sus casas. Como siempre, les saluda Guerrero Calvillo y mi apreciable y querido compañero, Jaime Lías Hernández. El día de hoy tenemos una sesión por demás interesante al que hemos titulado Cuando las cosas se visten de azules, grises y negros. Pongan mucha atención y comencemos con la información. A casi un año del distanciamiento social que nos mantiene en nuestros hogares para detener la propagación del virus COVID-19, expertos indican que los cambios en la rutina obligan a adaptarse a formas diferentes de emplear el tiempo y que a veces puede traer como consecuencia el sentirse ansioso, aislado y decepcionado. Pero, ¿sabían ustedes que el coronavirus SARS-CoV-2 no es la primera epidemia a la que se ha enfrentado la humanidad? A lo largo de la historia se han producido muchas situaciones parecidas en las que una enfermedad afecta a muchas personas alrededor del mundo. En el pasado no existía internet ni las redes sociales o todas las formas que hoy tenemos de comunicarnos. Sin embargo, hoy podemos conocer cómo se vivieron esas crisis gracias al testimonio que nos dejaron los pintores y artistas de la época, entre otros. Pero antes de continuar, les queremos recordar a todos nuestros apreciables televidentes que para combatir la epidemia por la que estamos pasando actualmente, necesitan lavarse las manos de manera frecuente. No deben salir de casa, a menos que sea de primera necesidad. Ah, y no olviden que el uso del cubrebocas es indispensable. Ahora sí, ya estamos listos. Para la sesión del día de hoy, utilizaremos la ansiedad, aislamiento y decepción que nos ha dejado esta pandemia como detonador de la creatividad e imaginación. Asimismo, utilizaremos tres cajas de cartón, zapatos o cualquier recipiente que sirva para guardar cosas. Al igual que objetos que tengan disponibles en casa y que piensen les servirán para generar una creación artística. Pero antes, alumnas y alumnos, queremos hacerles el siguiente cuestionamiento. ¿Cómo se imaginan que las personas de otras épocas, espacios, contextos, abordaron y expresaron de manera artística la sensación de reclusión como la que estamos viviendo? Como comentamos anteriormente, lo que está sucediendo en este momento no ha sido evento exclusivo de nuestra época. Se sabe, por ejemplo, que una de las pandemias más devastadoras fue la gripe española en 1918 y que Edward Munch, creador de una de las obras más famosas de arte llamada El Grito, contrajo dicha enfermedad. Y él se dibujó a sí mismo, dejando salir con esta manera de expresión todo el dolor y frustración que sentía. Veamos el siguiente reportaje, donde nos retratan cómo los artistas de esas épocas transformaron su aislamiento en fuente de inspiración para sus obras artísticas. Estimadas telealumnas espectadoras y telealumnos espectadores, recuerden tener listo su cuaderno, lápiz o bolígrafo para hacer anotaciones de todo aquello que pueda conectar con lo que están sintiendo y viviendo. Si una enfermedad infecciosa influyó de manera decisiva en la evolución económica y cultural de Europa, fue sin duda la peste negra, una enfermedad terrible y desconocida que en pocos años sembró la muerte y la destrucción por todo el continente. Una de las representaciones pictóricas más famosas de aquella época fue el triunfo de la muerte de Peter Bruegel, el Viejo, en el siglo XVI. En él se ve un ejército de agentes malévolos cayendo sobre una villa, llevándose por igual al rey y al campesino. Al blanco y al negro, al que se resigna y al que se resiste. Por ello, se diseñaron los primeros trajes de protección para atender a los enfermos. Una ilustración de Paulus Furtz del año 1656 muestra uno de estos ropajes diseñados durante la epidemia. La máscara tenía un pico largo en donde colocaban ocuentos para protegerse de los olores. Durante la epidemia de tuberculosis del siglo XIX, se generó toda una moda en la que el aspecto lánguido, la melancolía y la sumisión inundaron la sociedad y el arte, y que contribuyó al desarrollo del movimiento romántico en la pintura, la literatura y la música. Muchos de los grandes artistas de la época padecieron o murieron de tuberculosis. Así, por ejemplo, un autorretrato de Modigliani sentado en una silla, arrimado a una mesa en un ambiente dominado por colores cálidos, presenta su cuerpo de perfil y la cabeza levemente inclinada hacia atrás, mostrando los rasgos típicos del tuberculoso, un rostro pálido y delgado, extrema palidez y la mirada triste y melancólica. También el pintor noruego Eduard Munch, reflejó en su obra La Niña Enferma, el delicado y demacrado estado de su hermana, enferma de tuberculosis poco antes de su muerte. Entre los años 1918 y 1919, se produjo la epidemia de gripe más grave que se ha conocido, estimándose en cerca de 40 millones las personas muertas a causa de la pandemia, y se considera ejemplo de las llamadas crisis de mortalidad. La enfermedad se propagó rápidamente por todo el mundo, gracias a las movilizaciones militares de la Primera Guerra Mundial. España fue uno de los países más afectados con millones de muertos, nombrando a la enfermedad como gripe española, porque la pandemia ocupó una mayor atención de la prensa en España que en el resto de Europa, ya que no estaba involucrada en la guerra y por tanto no se censuró la información sobre la enfermedad. Munch se pintó a sí mismo durante y después de superar la enfermedad, autorretrato con la gripe española y autorretrato después de la gripe española, ambos de 1919. En ellos vemos al maestro del expresionismo, todavía convalesciente, sentado en una silla en bata y mirando frente al espectador con la cama al fondo. Tonalidades amarillas y ocres lo envuelven todo, creando una sensación de aislamiento, de enfermedad, una mezcla de emociones que siguen conmoviendo. ¿Qué les pareció lo que acaban de ver? Interesante, ¿verdad? ¿Qué te pareció a ti, Jaime? Así es, muy interesante. Por cierto, noten cómo dependiendo de la época, lugar e incluso del contexto que vivimos, será lo que hará que cada uno de nosotros genere respuestas y propuestas de forma diferente, siempre únicas a su tiempo y espacio. Para comenzar a generar nuestro proceso creativo y encontrar una manera de expresión que transmita lo que nos está pasando ante esta situación, necesitaremos saber dos cosas. Primero, ¿cómo se sienten con el aislamiento? ¿Qué sentimientos o emociones han experimentado ante esta cuarentena? Segundo, ¿qué actividades han realizado para encontrar nuevos caminos cuando esos sentimientos o emociones no les gustan? Mientras piensan en sus respuestas, acompáñenos a ver la siguiente cápsula donde algunos de sus compañeros responden a estas preguntas. ¿Qué sentimientos o emociones he experimentado en esta cuarentena? Durante esta cuarentena por COVID, me he sentido estresado, triste, enojado y con miedo. ¿Qué actividades realizo para mitigar estos sentimientos? Lo que yo hago para evitar todo esto es me pongo a pintar con pinturas acrílicas, combino los colores, juego con mi hermano y a veces juego videojuegos. En esta pandemia me he sentido encerrada, a veces estoy triste y hago lo que me gusta hacer como manualidades. Me he sentido encierro en esta pandemia. Siento que me ha limitado a mi libertad, me ha hecho sentir triste y con miedo a enfermarme. Solo me ha traído sentimientos desagradables. Por eso he tratado de poner pensamientos positivos a mi vida, como dibujar, escuchar música, leer cuentos y jugar. Durante la cuarentena he experimentado diversas emociones. Por una parte me he sentido alegre, ya que he pasado mucho tiempo cerca de mi querida familia. Pero por otra parte me he sentido triste, ya que extraño convivir con mis primos y mis amigos, asistir a clases presenciales y poder visitar diversos lugares, como el parque. He llevado a cabo actividades que me hacen sentir alegre, como jugar con mis muñecas. También he realizado actividades en las que puedo convivir con mi familia, como ver películas o jugar a juegos de mesa. Ah, y constantemente hago videollamadas con mis primos y amigas. ¿Se dieron cuenta que cada uno de sus compañeros tuvo una respuesta diferente a la situación que está viviendo y que han encontrado diversas maneras de poder sobrellevarlo? Así es. Por cierto, ¿sus respuestas coincidieron con alguna de sus compañeros o fueron totalmente diferentes a las de ellos? Para continuar con nuestra sesión, vamos a realizar una actividad muy interesante. Para esto está con nosotros la especialista Rebeca Sánchez Aguilar. Ella es egresada de la carrera de ejecutante de danza clásica de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Actualmente, trabaja en la coordinación de la Subdirección de Estudios Interdisciplinarios del SENAR. Voy con ella a nuestra sección de invitados. Bienvenida, maestra Rebeca. Para nosotros es un placer que nos acompañas en nuestro Noti Programa Sesión. Por cierto, platícanos tu experiencia. ¿Cómo has vivido la situación de la pandemia? Pues trabajando para la danza y para la educación ha sido un cambio muy grande. En un inicio había muchísimo miedo, mucho temor de todo lo que iba a ocurrir, cómo íbamos a hacer. Esto que nos está pasando es algo enorme y nos está pasando a toda la humanidad, a todos los seres vivos. Y aquí, donde creo que uno se sostiene, es sabernos como seres que se adaptan y que podemos buscar una forma de encontrar el camino para continuar. Muchísimas gracias. Por cierto, ¿qué es lo que te ayuda para experimentar la libertad en una situación como esta? Pues no hay libertad para empezar, hay que encontrar la forma de poder salir de ahí. Hay una frustración muy grande que sí nos acompaña y que es real, no podemos pensar que no existe. El asunto es, ¿qué hacemos con esa frustración? Se parece al enojo. Cuando te enojas, ¿qué haces con ese enojo? Hay opciones creativas y hay opciones destructivas. Cuando escoges la destructiva, te tardas mucho más en salir de esta sensación que quieres salir. Pero cuando escoges una constructiva, ahí es más fácil porque tienes que escuchar al cuerpo, tienes que ir siguiendo estos instintos que el cuerpo tiene. Hay que confiar en que el cuerpo te va a guiar hacia un lugar constructivo. De acuerdo. Pues justo para encontrarle otro sentido a este encierro, haremos la siguiente actividad como forma de transformar lo que sentimos. Realizaremos un tótem artístico que contenga elementos que sean significativos para ustedes. Pero para iniciar, definamos qué es un tótem viendo el siguiente video. Muchas gracias. Seguramente han visto al menos una vez la imagen de un tótem en películas, fotografías y hasta en series de televisión. Es decir, una gran columna de madera o manera de poste que está esculpida para formar diversas figuras como rostros de animales. Entre los mitos más grandes que existen sobre este tipo de monumentos es que son sagrados, que funcionan como amuleto protector, siendo esto completamente falso. Entonces, ¿qué es un tótem? Los tótem son monumentos creados por las culturas indígenas en Canadá y Estados Unidos. Sirven para representar y conmemorar a los ancestros o determinadas personas o eventos. Cada tótem puede contener una o varias figuras de animales los cuales sirven para representar a cierta familia o clan en particular. El lobo, águila, oso, grizzly, orca, rana, cuervo y salmón son los animales representados más comunes. Casi siempre los tótem miden entre 3 y 18 metros de altura aunque pueden alcanzar hasta 20. No obstante, el más alto que existe en la actualidad tiene 53 metros y se encuentra en Canadá. Aunque estos monumentos se hacen de madera resistente que no se pudre con facilidad, suelen durar unos 100 años como máximo antes de desintegrarse. Reportando para ustedes esta información. Nos vemos muy pronto. entonces, lo primero que tenemos que realizar será la división de nuestro tótem en tres partes que serán tres cajas de cartón, de zapatos o cualquier otro recipiente que sirva para guardar elementos u objetos que cumplan con lo que les pedimos. Recuerden que este podrá ser un tótem que pueda ser parte de sus creaciones artísticas generadas hasta el momento o un tótem efímero. El primer apartado será la cabeza de nuestro tótem que como explicaron en el video anterior será un objeto natural o animal con el que se identifique. El segundo apartado contendrá objetos, elementos, ropa o sonidos que representen los viajes, paseos o pendientes que no pudieron hacerse debido a esta cuarentena. Y en el último cajón se colocarán de forma dibujada o física aquellas cosas que no se habían atrevido a realizar por falta de tiempo o por miedo. Pues entonces a fluir que venga Guerrero y yo los guío desde acá. Comencemos a trabajar. Iniciemos con la estructura del tótem. Guerrero, Jaime, por favor, ayúdenme a hacer esta estructura. Claro. ¡Gracias! 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 Creo que ya. Sí, listo, listo. ¡Qué bien les quedó! Me parece fantástico. Dada la sugerencia de un búho, de un águila o de aquella imagen que venga a la imaginación. Ahora lo que vamos a hacer es llenarlo. Esta es la parte donde vamos a personalizarlo. Esto, en el cajón de abajo, vamos a poner todo lo que hemos hecho. Todo, por ejemplo, los libros, alguna película que tal vez se haya visto. O si tengo algo que quiero, por ejemplo, cultivar una planta o hacer una receta de cocina o de galletas. Algo que ustedes sí pueden hacer en casa. A ver, Guerrero. Pues yo puedo hacer un pastel. Esto es lo que tengo pendiente por hacer, que voy a realizarlo. Y aquí lo voy a poner en el cajón de abajo. Buenísimo. En lo que Guerrero acomoda eso, yo la verdad es que como músico siempre quise aprender un poquito de violín. Y, ¿qué creen? Aquí lo traigo. Ah. Aquí, durante este tiempo en pandemia, me ha dado la oportunidad de tomar un violín ahí que estaba guardado de mi bisabuelo. Y ahora puedo decir que ya, gracias al tiempo que he tenido, sé tocar un poquito de violín. Ah, yo tengo otro. Sí. Sí. Este. Claro. En este tiempo me he dado la oportunidad de poder bailar. Mira, como tú, maestra. Buenísimo. Aprender coreografías. Gran idea. Sí. Aquí lo voy a poner. ¿En el segundo, maestra? En el segundo vamos a hacer toda la representación de lo que no hemos podido hacer. Por ejemplo, hacer un viaje, una fiesta. Todos hemos tenido un cumpleaños que no pudimos celebrar. Y que lo vamos a poder hacer más adelante. Vamos a poner ahí todo lo que está pendiente por hacer. Y que sí lo vamos a hacer, pero necesitamos un poco de tiempo para hacerlo. ¿Yo, Jaime? Por favor, Guerrero. Mira. Ah, pues lo que quedó pendiente por hacer es ir a visitar a mis abuelos. Aquí lo voy a poner. Y de una vez también algunos paseos que necesito hacer y que ya podré realizarlos cuando esta pandemia termine. Aquí lo voy a poner. Tiene la razón. Yo coincido plenamente con Guerrero. La verdad es que a mí me hubiera gustado ir a visitar a mi abuelita, a Reynosa, pero no he podido. Y sacar el coche que me compré a la carretera. Entonces, bueno, ahí está. ¿En el tercer? El tercero va a ser para la parte animal. Todos tenemos un reflejo, una asociación con la animalidad. Aquel animal con el que te identificas. ¿Y sabes dónde está la importancia? Que los animales tienen mucha libertad. Y eso va a ser muy importante para imaginarla con el cuerpo. Entonces, evoquemos qué animal es el que nos transmite esta libertad y vamos a tratar de representarlo ahí, por favor. Ah, pues mira, yo precisamente traje el canguro. A mí en lo personal me representa mucho porque es un animal que cuida a su familia, por ejemplo. A mí me agrada mucho eso, que es libre, que brinca por todos lados. Quisiera sentir ese tipo de libertad. Entonces, yo representaría ahí. Ah, está lindísimo. La mejor manera de terminar con la angustia, el miedo o la frustración es justamente no guardarla. Saquen lo que sientan de manera creativa y podrán transformarlo. Maestra, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy a construir nuestro tótem. ¿Alguna idea final con la cual pudieras orientar a nuestras alumnas y alumnos? Pues lo que les pudiera recomendar es confiar en esta capacidad de transformación que tenemos los humanos. Plasmarla ahí. Es muy importante materializar todas las angustias o las frustraciones que tenemos. Integren colores y verán cómo el cuerpo empieza a florecer, empieza a moverse y empieza a ir, al menos con la imaginación, hacia estos lugares. Nada de esto se queda frustrado. Es nada más una pausa y tenemos que confiar en que pronto lo vamos a poder retomar. Muchas gracias, maestra Rebeca. Pues con base en la actividad que vieron hace un momento, el reto del día de hoy es que generen su propio tótem artístico, eligiendo cuidadosamente los objetos que más les significan y puedan estar dentro de él. Si no cuentan con cajas u otros materiales para hacer su tótem, dividan su cuerpo en segmentos como este, como su brazo, en tres partes. Y en cada parte dibujen cada uno de los aspectos que vimos hoy, representándolos corporalmente, como lo hizo nuestra especialista Rebeca Sánchez. También es importante compartir sus trabajos y experiencias con su familia, compañeros y profesores de clase, con el fin de dialogar, aprendizajes y experiencias diversas. Con esto terminamos nuestra investigación creativa del día de hoy. Estamos seguros de que con su imaginación y creatividad, harán tótem sorprendentes, dignos de una exposición artística y como una manera para poder cambiar esos colores azules, negros y grises en colores mucho más vivos que puedan expresar lo que sentimos y tenemos dentro. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido mucho en esta sesión de artes. En Cuando las cosas se visten de azules, grises y negros. Nos vemos en la próxima sesión de Aprende en Casa 3. Nosotros somos Guerrero Calvillo y Jaimelías Hernández. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx ¡Gracias!